Un saludo para los pregoneros Sí, trabaja con datos duros y evidencias Sí, respeta y promueve el respeto por la legalidad y los valores Sí, fomenta la preparación y capacidad profesional de sus funcionarios Un mínimo de honestidad debería reconocer al INE por haber cerrado la puerta a una de las páginas más vergonzosas de nuestra historia política La sobre representación legislativa, una indefendible violación a la constitución que en el pan señalamos desde hace mucho Las tareas de fiscalización que debe llevar a cabo requieren de todos nosotros y nuestro compromiso El reciente proceso electoral asomó la sospecha de intervención de recursos provenientes del crimen organizado en diferentes campañas Este solo dato debería ser motivo de alarma nacional y generar una dinámica en que todas las fuerzas políticas Asumiéramos públicamente el compromiso de generar las herramientas necesarias para que el INE pueda fiscalizar eficazmente y dotarlo de los recursos necesarios Además del asedio desde el poder, el INE tiene que lidiar ahora con la manipulación de las herramientas de participación ciudadana Un régimen que se precie en su origen y vocación popular utiliza las figuras de participación ciudadana para burlarse del pueblo de México Organizar dos farsas desde la soberbia del presidente no va a ser fácil para el Instituto Una consulta popular sin pies ni cabeza que concluyó en el más grave y estruendoso fracaso Y ahora una revocación de mandato que sus propios promotores difunden como ratificación de mandato El INE tendrá que incumplir, recibirá críticas por supuesto Y nosotros esperamos que el INE no se vea rebasado por las contradicciones que pesan sobre su tarea Por lo pronto, creemos que se adelantaron a aprobar una boleta cuando está pendiente un fallo judicial Para determinar la constitucionalidad de la pregunta que se realizará en ese viciado proceso En el PAN decimos presente en la defensa de las instituciones del Estado mexicano Estamos obligados a respaldar sus requerimientos financieros Y sobre todo, después de la decisión del Tribunal Electoral De permitir que la recolección de firmas sea también en hojas comunes Para solicitar la revocación de mandato En Acción Nacional estamos convencidos de que la viabilidad de nuestra democracia Pasa por la capacidad del Congreso para fortalecer al INE Y para dotarlo de herramientas presupuestales, normativas y jurídicas Que sean necesarias para cumplir con sus responsabilidades Por eso en el PAN sostenemos larga vida a la democracia Para que sigamos viviendo en libertad Muchas gracias, presidente Gracias, diputado Esta es la imagen del día, mis estimados pregoneros Así se presentaron estos panistas Estos preanistas Vean nada más Vamos a regresarlo tantito para que vean Cómo mostraron estas pancartas Estos panistas Y ahí está Dentro de ellos está Mariana Gómez del Campo Y vean nada más Esto se volvió tendencia Porque la trollearon La trollearon duramente Y ahorita lo vamos a ver en estas imágenes Aquí, aquí lo podemos ver Aquí en la izquierda de su celular De su pantalla De su televisor Vean nada más De su computadora Aquí está Yo defiendo al INE Dice Mariana Gómez del Campo Y vean de qué manera la trollearon Vamos a verlo Ahí lo tienen pregoneros Vean nada más Vean nada más En comparecencia del consejero Presidente del INE La diputada federal de Morena Maite Vargas Meraz Le responde a Mariana Gómez del Campo Con impecable estilo Esta es la imagen Que está dando la vuelta A todo el país Yo defiendo al INE Dice Mariana Gómez del Campo La sobrina de Calderón De Margarita Zavala Ella defiende todo lo putrefacto Y señala a Mariana Gómez del Campo A esta diputada panista Ahí está Vean nomás Chulada Chulada de imagen Ella defiende lo putrefacto Así Fue trolleada el día de hoy En plena cámara En esta intervención De los panistas Que realmente se vieron Muy mal Pues alabando prácticamente Al INE A decir Prácticamente Alustrarle los zapatos A Lorenzo Córdoba Que el día de hoy Se presentó Como el bravucón Que es Como el burlón Que es Así Con toda esa prepotencia Lorenzo Córdoba Se presentó En su comparecencia El día de hoy En la cámara De diputados Ahí lo tienen La putada Mariana Gómez Del Campo Muestra una pancarta Durante los posicionamientos Los de los diputados Con la leyenda Yo sí defiendo al INE Ante los gritos De Elizabeth Pérez Valdés Del PRD Pide a los legisladores Comportarse A la altura Buenos días A todos Los de los Presentes Ahí lo tienen Pregoneros Así Esta imagen Pues está Haciendo Tendencia Trolladita Legislativa La sobrina De los Calderón La tal Mariana Gómez Del Campo No se lo mandó A decir La diputada De morena Maite Vargas Se lo escribió Con todas sus letras Ella defiende Todo lo putrefacto Pum Vámonos Ahí lo tienen Y esto es lo que comentan Los ciudadanos Se le deben Todas las caguamas Por todos lados A Maite Vargas Ahí lo tienen Muy buena Bien por Maite Ahí lo tienen Es real Pensé que era Un meme Vean nada más Así quedó Mariana Gómez Del Campo En esta comparecencia Vean nada más Aún para la oposición La oposición Mariana Gómez Del Campo Es un lastre Como estrategia Llevar a la cámara No comunica Otra cosa Que no hay Voluntad política De un cambio Es de necedad De viajar En un auto Con el motor Pegado El pan Hundido En su capacidad Política E intelectual Ahí lo tienen Pregoneros Así Esto fue lo que comentó Mariana Gómez Del Campo Comienza la comparecencia En el pleno Del presidente del INE Lorenzo Córdoba Les recuerdo Que este gobierno Quiere destruirlo Porque esta institución No está A sus órdenes Defendamos A los órganos Autónomos Defendamos Nuestra democracia Vean nada más Así salió Mariana Gómez Del Campo Toma Mariana Gómez Del Campo No hay mejor Descripción Para esta panista Ahí lo tienen En estos momentos Está haciendo Tendencia Vean nada más Así Y fue troleada El día de hoy La sobrinita De Calderón Y esta imagen También está Haciendo tendencia Vean nada más Así Andrea Chávez Pues le mandó Este mensajito Directo Y en su cara Al consejero Presidente del INE Lorenzo Córdoba Esto es lo que comentó La diputada Por Morena Andrea Chávez Que está haciendo La voz De muchos En la Cámara De Diputados En esta nueva Legislatura El consejero Presidente Lorenzo Córdoba Aún no ha contestado La pregunta De millones De ciudadanas Y ciudadanos Mexicanos ¿Por qué no se ha bajado El sueldo? Sigue evadiendo El tema A pesar de que Es su responsabilidad Responder En esta Comparecencia Ahí lo tienen Vean nada más Esta es la imagen Ya está Mariana Gómez Del Campo Pues quedó Exhibida Así como todos Estos panistas Pues ahí quedó Esta es la información Preboneros Vean nada más Así se dio Porque Andrea Chávez También pues formó Parte de esta Mesa directiva Que acompañó Representando a Morena Que acompañó En esta comitiva A Lorenzo Córdoba Para comparecer Ante el Pleno Esto fue lo que Comentó Andrea Chávez Lo noté muy nervioso Al decirme Te sigo en redes Les informo Que llegó Con mucho Con mucho temor Y más Al vernos En la comitiva Ahí lo tienen Pregoneros Así Así se dio Hoy Esta comparecencia De Lorenzo Córdoba Vamos a ver Porque así Se despidió Lorenzo Córdoba El día de hoy Ya pues Ante esa Ante esa situación De que no quiso Responder Ninguna pregunta Realmente Se mostró Se mostró Muy prepotente La verdad Como pues Está acostumbrado El ego Es demasiado fuerte En su persona Esto es lo que dijo Ya al despedirse En su comparecencia El día de hoy Vamos a escucharlo Adelante Muchas gracias Presidente Consuvenia Gracias por sus Preguntas Lo primero Que quisiera Porque aquí Probablemente Lo digo Con mucho respeto A veces La memoria Es breve Afortunadamente En mi función Como funcionario Público No tengo Absolutamente Nada De que arrepentirme Y En muchas ocasiones Como suele ocurrir Cometido errores Que afortunadamente Se han enmendado En el año 2014 Se me intervino Inlegalmente Un teléfono Mi teléfono Y Se filtró Ilegalmente Por cierto No ha habido Ningún avance En las investigaciones Ni antes Ni ahora En esta materia Y Y Y Y Ofrecía una disculpa Pública Y además Una disculpa Privada A quienes pudieron Haberse sentidos Ofendidos Por mis Por esa Por esa Intervención Ilegal Por cierto Se trataba De personas Que llegaron A chantajear A la autoridad Electoral Que hicieron Que se arrogaron La representación De las comunidades Indígenas Cuando Como si La comunidad Indígena Las comunidades Los pueblos Y comunidades Indígenas Pudieran Tener Una única Representación La única Representación Que tienen Gracias a las Sesiones Que tomó El INE Están En este Congreso Y Los invito A leer Los invito A leer Sé que Esto no me Van a dejar Ponerlo En el Diario Debate Pero Los invito A leer Mi libro Entre la Página 170 Y la Página 176 En donde Se aclara Con toda Presión El punto Voy Diputada A su Pregunta En específico Usted Ha Señalado Una Serie De Presuntas Observaciones Que Ha Formulado El órgano Interno De control Del Instituto Nacional Electoral Pero Es Importante Señalar Que En todo Proceso De Auditoría Las Observaciones No Constituyen Faltas Probadas Sino Constituyen Eso Observaciones Que hace El órgano Interno De Control Para Que La Autoridad Electoral La Subsane Todos Los puntos Que usted Señaló Diputada Derivan De Un Informe Que Dice Con Todas Las Letras Que Esa Información Está En Procesos En Trámite Y Está Todavía Sujeta A Las Aclaraciones Por Parte De Autoridad Electoral Esos Donde yo Tengo Conocimiento Al Órgano Interno De Control No Ha Impuesto Ninguna Sanción Por Los Puntos Que Usted Ha Señalado Yo Quiero Aprovechar Esta Oportunidad Que Es Única En Mi Vida Porque Dirigirse A esta Soberanía Es Un Verdadero Privilegio Para Señalar Dos Cosas Fundamentales Primero Recordar Ante Esta Soberanía Que Lo Que Hoy Tenemos Aquí El Ejercicio De Las Libertades Que Estamos Presenciando No Se Construyó En Un Día La Democracia Es El Resultado De Una Larga Evolución Que Nos Ha Llevado Décadas Que Ha Implicado Muertes Y Compromiso De Muchas Y Muchos Patriotas Y Demócratas Convencidos De Todo El Espectro Político Ideológico Que Convergieron En La Necesidad De Acabar Con Un Régimen Autoritario Y Que Hoy Afortunadamente Tenemos Quiero Terminar Señalando Dos Cosas En Ese Sentido La Democracia Ha Costado Mucho Construirse Pero La Democracia Como Nos Enseña La Historia Con Ejemplos Trágicos Con Ejemplos Graves Que Deberíamos Tener Siempre Presentes La Democracia No Implica Una Sola Ruta En Una Dirección Unívoca La Democracia Puede Suponer Rutas De Regreso La Democracia Se Puede Acabar Si No La Cuidamos El Siglo XX Está Cargado De Ejemplos En Ese Sentido Y Siempre Si Somos Auténticos Demócratas Tenemos Que Tener Presente Que Esta Forma De Gobierno Tiene Que Cuidarse Y Preservarse Por Eso Mismo Quisiera Terminar Señalando Dos Cosas Aquí Se Ha Invocado A Mi Padre Y Termino Invocando A Mi Padre Hace Siete Años Lamentablemente Mi Padre Falleció Y Entiendo Que Hay Aquí Muchos Que Tal Vez Con Ciencias Recurriendo A Recursos Ocultistas Han Hablado Con Él Yo No Si Lo Hacen Salúdenlo Y Díganle Que En Los Tiempos Que Corren Hacen Mucha Falta Gentes De Izquierda Formadas Como Él Termino Con Esto Voy Terminar Citando Y Agradeciendo Dos Cosas Por La Invitación Que Me Han Hecho Me Retiro De Este Recinto Y De Esta Soberanía Confirmando Una Certeza Una Seguridad Mis Compañeros Y Compañeras Consejeros Y Yo Vamos A Defender La Autonomía Y La Independencia Política Del INE Incluso Frente A Sus Detractores Y A Sus Principales Beneficiarios Y Ahora Si Termino Citando A Don José Ortega Gasset En Meditaciones Del Quijote Decía Una Célebre Frase Don José Ortega Gasset Yo Soy Yo Y Mi Circunstancia Y Si No La Salvo A Ella No Me Salvo Yo En El Mismo Sentido Digo Esto Nosotros Estamos Aquí Gracias A La Democracia Esa 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 Circunstancia Si No La Salvamos Y La Defendemos No Nos Vamos A Salvar Nosotros Un Verdadero Honor Termino Solamente Señalando El Infinito Honor De Haberme Permitido Por La Gentil Invitación Que Me Hicieron Dirigirme A Esta Soberanía Nacional Muchísimas Gracias Y Buenas Tardes A Todas Y Todos Tiene Ahora El Uso De La Palabra El Diputado Pues Así Se Despidió Lorenzo Córdoba Ante Esta Comparecencia En La Cámara De Diputados Ahí La Arrogancia La Prepotencia Y Lo Burlón Lo Burlón Que En Todas Esas Intervenciones Sobre Todo Del Bloque De Morena Y El PT Pues A Todo Pues Prácticamente Pues Venía Riendose Esto Es Lo Que En Resumen Pues Significó Esta Comparecencia De Lorenzo Córdoba La Arrogancia De Lorenzo Córdoba Representa Nítidamente Toda Esa Arrogancia Que Ya No Queremos Que Exista En Los Funcionarios Públicos De Cualquier Nivel E Institución Pues Bueno Mis Estimados Pregoneros Esta Esa es La Información Que Les Traigo Por El Momento Más Adelante Más Información Y Más Videos Si La Información Les Gustó Ayúdanos Con Pasando Una Excelente Noche Chau Chau